Es miserable en su actuar. Aquí muy cerca hay un club social, Independencia se llama, donde un grupo de voluntarias diariamente, incluso han, hacen despacio sus trabajos para cocinar para parte de las personas afectadas de este sector y de otro de acá de Quiljué. Son donaciones que dan las personas, tomates, harina, huevos, arroz. Y claro, personas que se deben haber enterado de que había mucha mercadería ahí, ingresaron en la noche, robaron gran parte de la mercadería. Es que estas señoras preparan los alimentos, los reparten acá, las dejaron sin nada. Imagínate cómo puede ser que hay personas que actúen de esa manera, en una catástrofe de esta magnitud. Hablamos con estas voluntarias, escuchemos lo que nos dijeron. Daño, pues daño, daño, que ellos no piensan, no tienen corazón, no piensan en la otra persona que necesita y no es primera vez que nos ha pasado todo esto. Es una pena, de verdad, es una pena porque todo lo que tenemos acá nosotros, es para la gente que realmente necesita, necesita, para los damnificados. Nosotros aquí mismo, nosotros, como este es una sede de acopio, nosotros ayudamos a los demás comedores. Sí, yo lo despido entonces. No puede ser que hay personas que actúen de esa manera, en un momento que hay muchos voluntarios, mucha gente que ayuda y hay personas que están remando hacia el otro lado. Pero vamos con algo más positivo, mañana se va a hacer este evento donde todos los canales se han juntado, se llama Juntos Chile se levanta, es un evento para reunir justamente ingresos para ayudar a las personas que no tienen dónde vivir. Son casi 10.000 personas afectadas, 10.000 familias afectadas que llegaron sin vivienda. Parte de este dinero, de lo que se recaude en este evento, va a ir para ellos. Es un evento que se va a efectuar en el Movistar Arena, parte a las 6 de la tarde, mañana. Hay un primer bloque que acaba a las 9, luego hay un segundo bloque que comienza a las 10, hasta tarde. Muchas gracias, Marcelo, que estés muy bien. Buenas noches. Hoy en Reportajes. Hoy en Reportajes.